Hay día 2 y día 2.50. Los comerciantes del mercado central de San Salvador aseguran que en los últimos días las ventas han disminuido debido a la cuarentena especial que inició el 7 de mayo. Los precios que ofrecen los proveedores se han elevado, sin embargo tratan de mantener costos accesibles. La caja de tomate también ahora está a 18 y estaba a 12, a 10. Una gran diferencia va. Algunos de los alimentos de mayor consumo han incrementado los precios. Tal es el caso del arroz que pasó de costar 45 centavos a 55. La harina de maíz que costaba 40 centavos incrementó a 50. El maíz mantiene el costo de 25 centavos la libra. El frijol rojo de seda 80 centavos la libra. Y el cartón de 30 huevos 4 dólares. Y los demás se mantienen. El frijol aumentó pero ahora se ha mantenido, no ha subido más. Anteriormente estábamos dando a 60 la libra, ahora está a 80. Sí aumentó al principio de toda esta situación, aumentó. Pero las variaciones en los precios también se ven reflejados en las verduras. Según los comerciantes, cada día hay menos proveedores. Situación que podría significar más dificultades para adquirir los alimentos. La papa soloma cuesta 75 centavos la libra. El tomate, 10 por un dólar. Las cebollas tienen un costo de 8 por un dólar. Y el chile verde, 6 por un dólar. En el caso de las frutas, los costos se mantienen. Si comparamos con semanas anteriores, el guineo de ceas se comercializa a 10 por un dólar. La manzana gala, 4 por un dólar. La piña cuesta 2 dólares y la sandía, 3 dólares. Sí, hay cosas que no hay, porque ahorita por lo menos papá ya no tenemos. Estamos esperando que entre. No sé qué precio va a venir. La piña dicen que ya va a subir también, porque casi no hay. Pero el precio se ha mantenido, gracias a Dios. Los compradores por su parte dicen que los precios más bajos los encuentran en este mercado. Pues ahorita están bien, no han subido algunas cosas, ¿verdad? Pero por lo menos lo que van a comprar aquí está bien el precio, no ha subido nada, están normales los precios. Igual que las verduras, todo eso está relativamente el precio normal que se encuentra siempre. Los comerciantes dicen que si la afluencia de personas sigue disminuyendo y los proveedores aumentan los costos, la situación podría empeorar en los próximos días, afectando directamente el bolsillo de los salvadoreños. Por imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.